... ...esto es como si fuera... ...las botellas de agua de la antigüedad. Quien habla es Juan Ignacio... ...conservador del Museo Arqueológico de Sevilla... ...y los pequeños cuyo rostro no pueden ver... ...niños y niñas que reciben atención médica... ...en el Hospital Macarena, en la capital andaluza. Que sus mentes estén vivas, que estén activos... ...y eso es lo que nosotros buscamos con esto... ...llamar su curiosidad, despertarlas. Y demostrar que la historia puede ser divertida... ...que la arqueología es toda una aventura... ...y que si ellos quieren, el Museo Arqueológico... ...les espera cuando reciban, por fin, el alta. Son los objetivos del proyecto El Museo en Pijama. Pues la idea surgió ya hace algunos años... ...a raíz de una circunstancia personal... ...un hijo mío estuvo ingresado en el hospital... ...en el Virgen del Rocío... ...y a raíz de ese ingreso, pues yo conocí... ...de la asistencia de esas aulas hospitalarias... ...que reconozco que yo, como habrá muchos ciudadanos... ...que no sepan que existe. Que el tiempo que estén aquí no haya un desfase... ...de su periodo de escolarización... ...nosotros damos clases, es un colegio en el hospital. ¿Dónde meten el ánfora para que no se estropee? En un cofre. Estupendo, muy bien, muy bien. La idea se puso en marcha en 2011... ...desde entonces, una vez al trimestre... ...este arqueólogo visita las aulas de los hospitales de la ciudad... ...con los voluntarios de la Asociación de Amigos del Museo... ...por esta del Macarena pasan 800 niños al año. Con algún arqueólogo en potencia me he encontrado... ...sobre todo con el ansia de querer excavar... ...restos de dinosaurios... ...yo digo, bueno, ya más adelante os comentaré... ...qué es lo que hacen los paleontólogos... ...pero la técnica es la misma". Y así transcurre la mañana... ...entre diversión, aprendizaje y sueños infantiles... ...que un día podrán hacerse realidad... ...lejos, muy lejos del hospital.